qué es lo que te está llevando al agotamiento qué es lo que está debilitando y está haciendo que tus fuerzas se vayan esta tarde es tiempo de que tú lo identifiques esta tarde es tiempo de que tú veas qué es lo que te está robando las fuerzas porque cuando el cansancio llega entonces estás en peligro díganle que está junto a ti, estás en peligro quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 25 versículo 27 amén gloria al nombre del Señor dice la palabra del Señor, esta es una historia que tú ya has escuchado y has leído muchas veces Génesis capítulo 25 versículo 27 dice y crecieron los niños hablando de Esaú y de Jacob y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas fíjate bien, Esaú era un hombre que salía a cazar era un hombre que salía a la batalla, era un hombre que salía a pelear fuera de su casa él iba y hacía cosas y dice en la escritura en los versículos posteriores que regresaba a su casa con el botín de su casa y el papá dice que le amaba profundamente porque le traía la papa le traía comida rica, sabrosa ¿cuánto les gusta la carne? ¿a cuánto les gustan las verduras? híjole, ya están ganando las virtuosas gloria al Señor ¿sabes? este hombre llegaba y su padre dice en la escritura que le amaba de manera especial yo no sé esta mañana, esta tarde mañana, siempre me equivoco mañana, tarde, tarde, mañana bueno, esta tarde, si me equivoco tú perdóname esta tarde yo quiero decirte yo no sé por qué estés cansado de todas las cosas que te dije hace rato yo no sé por qué estés cansado pero yo espero que estés cansado porque tienes la espada en la mano engarrotada ahí de tanto pelear yo espero que esta tarde verdaderamente estés cansado de tener en tu mano la espada para salir a pelear contra los enemigos y establecer y engrandecer el reino de tu Dios pero si estás cansado esta tarde quiero decirte que estás en peligro quiero que vayas conmigo ahí mismo al versículo 32 y 33 desde el versículo 30, perdón dijo Jacob te ruego que me des de comer de ese guiso rojo pues estoy muy por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú he aquí yo me voy a morir para qué pues me servirá la primogenitura y dijo Jacob dijo Jacob júramelo en este día y él juró y vendió a Jacob su primogenitura cuando tú estás muy cansado cuando tú estás muy fatigado cuando tú has dejado que el cansancio se acumule y se acumule y se acumule sobre tu vida sea por lo que sea entonces estás en peligro porque no vas a empiezas a tener problemas para discernir con claridad para razonar para pensar con claridad acerca de las cosas su pensamiento su pensamiento de Esaú fue así como un poco extraño y dijo pues yo me voy a morir ¿no? pues para qué quiero la bendición pues para qué el cansancio produce que tus sentidos estén como atontados y no puedas ver con claridad otra de las cosas que produce el cansancio es que solamente ves lo inmediato aquí y en la hora no que voy a estar pensando en hacer las cosas para dentro para mis generaciones ahorita lo que salga y como salga estoy cansado como sea oye que hay que hacer pues haya aunque sea así la cosa es que salga ¿no? ves solamente lo inmediato él quería solamente el potaje no estaba pensando a futuro el cansancio también provoca que tomes malas decisiones una persona que está cansada toma malas decisiones él toma una mala decisión y le vendió a su hermano su primogenitura y menospreció lo verdaderamente importante cuando tú estás cansado cuando tú dejas que el cansancio se acumule empiezas a menospreciar lo verdaderamente importante de servir a Dios cuando tú dejas que el cansancio se acumule sobre tu vida dejas de poner tus ojos en lo verdaderamente importante de servirle al Rey ¿sabes? pero esta tarde yo vengo a decirte algo Aarón decía esta tarde cuando empezaba el culto tenemos que subir al monte aquí están sentados algunos que apenas están en capacitación ministerial y que apenas se están acercando a la orilla del monte y ya se sienten cansados hay otros en esta tarde aquí que tal vez llevan 10 o 15 metros de alturas subiendo el monte y ya se sienten cansados pero también hay aquí personas que llevan a la mitad del monte y han dejado que el cansancio se acumule y se acumule y dicen le trepo o me dejo caer le subo o me dejo caer y hay algunos tal vez que están próximos a entregar el equipo allá en los cielos y se van a graduar están a centímetros de llegar de llegar a la cima y tal vez están pensando ya estoy viejo estoy cansado ya hice mucho ya me cansé como que aquí le paramos yo no sé en qué nivel estás tú tú lo sabes pero si tú estás cansado poco mucho o muchísimo solamente hay una forma en la que tú puedes retomar las fuerzas y es subiendo a la habitación del Señor es llegando a donde está el altísimo es llegando hasta donde está aquel que tiene fuerzas como las las fuerzas del sol las fuerzas del mar de la lluvia de la tempestad del viento que están en su mano que las toma y las cierra en su puño y que dice yo te doy en él en él está tu fuerza en él está tu fuerza en él está tu reposo y sabes la palabra reposo significa hacer un alto hacer un alto de tu fatiga de tu trabajo de tu cansancio pero sabes que después de haber hecho mucho porque si no has hecho nada discúlpame pero no puedes descansar de haber descansado yo quiero que vayas conmigo a la palabra quiero que vayas conmigo a la escritura a Isaías capítulo 58 versículo 11 Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan a quien tienes que ir esta tarde a Jehová porque él es el único que puede darte vigor a los huesos es el único que puede darte nuevas fuerzas tal vez esta tarde yo sé que aquí hay personas que están a punto de conmigo Gracias.